El pasado 9 de octubre la Embajada y Consulado de Colombia en Londres convocaron a un conversatorio entre el canciller Jaime Bermúdez y la comunidad colombiana donde los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar al ministro sus necesidades e intereses De esta manera se dan pasos para que las comunidades residentes en el exterior se expresen y hagan uso de sus derechos de representación por parte de las políticas de Estado e internacionales ¿Qué está haciendo Colombia en materia política para mejorar esa migración de los colombianos que viven en otros países y también de quienes quieren ir como turistas? Varias cosas, en primer lugar lo fundamental es que se vea como Colombia ha cambiado en el último tiempo en materia de seguridad, de oportunidades de negocios, etc. Y ahí tenemos que hacer todo un trabajo mucho mayor de que por fuera se reconozca lo que Colombia ha avanzado, con dificultades por supuesto pero lo que se ha logrado en el último tiempo Estamos adelantando una campaña que se llama Colombia Es Pasión Es una campaña que apoya a la Cancillería, que apoya al Ministerio de Comercio, que apoya al gobierno pero es una campaña en la cual participa el sector privado Colombia Es Pasión lo que busca precisamente es mostrar lo que tenemos los colombianos que es un corazón grande, apasionado para hacer distintas cosas, lo que quiera que hagamos El tema de la imagen de Colombia afuera es muy importante También lo estamos trabajando precisamente con actividades concretas como esta venir a los distintos países con los distintos miembros del gobierno explicar la realidad colombiana, pedir precisamente que se le dé un tratamiento más favorable a los colombianos en la medida de las posibilidades Pedir también que por ejemplo las advertencias a los turistas mejoren su condición porque muchas veces todavía hay países que consideran que Colombia es un país que no se puede visitar Ya hemos explicado de manera clara como hay muchas regiones, ciudades y lugares de Colombia bellísimos que ofrecen oportunidades seguras para hacer turismo Pero también estamos trabajando con la comunidad de colombianos en el exterior Estamos reuniéndonos con la comunidad precisamente para trabajar en esas opciones de permitir una mejor imagen de Colombia Y estamos en un diálogo constante con los gobiernos de los distintos países pidiéndoles precisamente que de alguna manera alivien la situación de solicitud de visas Hemos pedido a la Unión Europea en particular y a los distintos gobiernos es establecer un diálogo entre la Unión Europea y Latinoamérica que permita revisar precisamente la política migratoria Nosotros creemos que Latinoamérica y Colombia en particular han hecho un gran aporte al desarrollo de muchos de esos países Nosotros en Colombia hemos recibido con generosidad también la migración de muchos países Tenemos que velar por los derechos de los colombianos en esos países ¿Cuáles son los retos con los que usted viene a esta visita por el Reino Unido? Bueno, venimos acá con el canciller Bermúdez a hacer una agenda integral Una agenda donde estemos mirando lo político pero también lo comercial y la inversión por supuesto Ustedes han tenido encuentros ya con importantes empresarios, con Orient Express, con ArcelorMittal ¿Qué se logró en esos encuentros? ¿Qué noticias buenas hay de inversión para el país? Veo que estás muy bien informada, sí en efecto hemos tenido reunión con ellos Reuniones muy positivas ambas Obviamente hay un clima complejo acá Ellos están diciendo, bueno, nos gusta Colombia Tenemos posibilidades importantes en Colombia Pero por ahora vamos a detener las inversiones en este primer semestre ¿Por qué? Porque no sabemos cómo está el mercado No sabemos qué capacidad de endeudamiento tengamos Y lo que vamos a hacer es terminar lo que tenemos ya en curso Pero por ahora no emprendemos cosas nuevas Pero lo importante acá es que estamos en la lista ya Embajadora, como de tareas concretas, ¿qué logros se pueden esperar de esta visita? Yo creo que va a haber un incremento importante en la cooperación Evidentemente varios empresarios han confirmado que a pesar de la crisis van a ir a Colombia a invertir Que son cosas concretas y proyectos concretos Se fortalece totalmente el vínculo y toda la cooperación contra el terrorismo En la lucha contra la droga Porque eso es un matrimonio que es lo que nos ha traído Pues todos los problemas de inseguridad a Colombia Porque es que el terrorismo sin la financiación de la droga no podría trabajar Hoy día hay más de 3.300.000 colombianos viviendo fuera en Colombia Durante el conversatorio la comunidad colombiana expresó cuáles son algunos de sus principales sueños Necesidades y situaciones en temas como salud, inversión, exportación, impuestos, migración y negocios, entre otros